Acción. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que ya no voy a tomar. Pero piénsalo, no tomes las decisiones tan apresuradamente. Pero tú tienes idea de lo que esto conlleva. Lo que pasa es que... Esto es imposible. No, no es imposible. Esto no es imposible. Hay muchas opciones. Podemos buscar amigos, podemos hablarlo. Siempre hay una solución. No, no, no. Tiene que no hay escapatoria. Claro que hay escapatoria. Cálmate. O sea, relájate. Vamos a pensarlo. Aquí hay una solución. Tú no sientes la presión que estoy sintiendo yo. Pero no lo hagas. O sea, de esta manera no vas a escapar de tus problemas. No, no. No quiero, no quiero. Tú no estás sintiendo lo que estoy sintiendo yo. No, no. Tú no lo entiendes. No. No lo entiendes. Corte. Arriba nuestro cine. No lo entiendes.